Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este CodeTool especial. Estoy con mi compañero de trabajo, Pablo González Pérez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Fran? Pues aquí, un día más. Un día más, sí. Vale, pues vamos a presentaros una idea que hemos tenido en el equipo de Ideas Locas que se llama Stack SMS. Pero, Pablo, ¿nos puedes contar un poco más de qué es exactamente? Sí, bueno, el Stack SMS es una pila que nos va a permitir, de forma más transparente, poder intercambiar información a través del SMS. Entonces, nosotros hemos pensado en facilitar a cualquier desarrollador que pueda utilizar en un SDK para poder utilizar este Stack con el objetivo de poder intercambiar cualquier tipo de información, ya sea una imagen, ya sea un binario, ya sea un texto, con otros dispositivos móviles gracias al canal del SMS. Entonces, lo que hemos hecho es abstraer, agrupar, crear esa pila, esa pila que hablaremos después, que es fiable, que tiene seguridad y que nos va a permitir encapsular cualquier tipo de protocolo, como si estuviéramos en un protocolo de transporte, el que nosotros aportamos y deseamos implementar un protocolo de aplicación, pues podamos enviar cualquier dato. Ajá. ¿Y cómo surgió la idea? Bueno, la idea surgió realmente hace muchísimo tiempo. Chema Alonso un día nos comentó que quería hacer algo pues para poder enviar cualquier tipo de información o utilizar cualquier protocolo y utilizar el SMS para poder que ese protocolo también funcionase, ¿no? Por ejemplo, poder navegar atrás del SMS. Un tipo de cosas así que son un poco de ideas locas, ¿no? Pues surgió y estuve mucho tiempo parado con una idea y luego pues un día empezamos a trabajar en ello. Empezamos a hacer la prueba de concepto más básica, que al final es tirar cuatro líneas de script y empezar a estructurar un poco la mente para poder crear ese stack y empezamos poco a poco a trabajar en ello. La ventaja que tiene el stack SMS es que funciona. No hace falta internet, puede funcionar bajo conectividad que sea. Claro, totalmente. Es como que al final hacemos uso del SMS, o sea, la ventaja que tengas internet y que no tengas internet. Entonces, el stack es muy interesante en sitios donde igual no tenemos internet, no tenemos la posibilidad de enviar datos por internet, pero sí que tenemos el SMS. Entonces, bueno, podemos enviar. Siempre hemos podido enviar un SMS, pero nosotros lo que estamos haciendo es facilitar un protocolo, una serie de protocolos que hagan que el usuario pueda o el desarrollador pueda utilizar esto para enviar cualquier tipo de información. Y justamente esa es la pregunta. ¿Qué tipo de información puede transmitir a través del SMS? Pues como te comento, cualquier tipo. Podríamos utilizar el stack SMS, por ejemplo, para generar un chat en el cual podemos utilizar el chat en modo normal. Si tenemos internet, si no tenemos internet, pues podemos hacer uso del SMS. Entonces, que sea transparente, sobre todo al usuario, el usuario no se dé cuenta que realmente está utilizando, bueno, o que se dé cuenta, no se notifique o lo vas a utilizar ahora, el SMS como canal para poder enviar información a través de tu chat. Pero sigues teniendo esa conectividad. O podemos, luego vamos a ver con Lucas, con nuestro compañero Lucas, el juego que él ha creado para jugar al mercado a través del SMS con otras personas, etc. Pero podríamos incluso llevarlo al mundo del IoT o podríamos llevarlo a otro tipo de mundos mucho más especializados donde la conectividad a veces es difícil o está restringida o tenemos que utilizar protocolos muy optimizados. Pues aquí sí que podemos también hacer uso del GSM para poder enviar SMS y poder, pues también hacer ese hincapié. Vale, genial. Pues si puedes mostrarnos, ya sabes que los cursos nos gusta el código. Sí, lo primero que vamos a ver es el paper. Lo tenéis disponible ya en el slicer de 11pack y lo tenéis también disponible en el GitHub, donde tenéis disponible también el SDK para Android. Estamos trabajando en migrar el SDK a otros lenguajes para que podamos integrarlo en cuantos más lenguajes mejor. El paper está disponible en el GitHub de OpenPath. Tenéis un repositorio que es SDK, perdón, stack SMS. SMS. Y bueno, pues el paper va a dar unas nociones en una introducción sobre GSM, pero la parte importante es un poco la arquitectura. Para que entendamos, al final tenemos realmente dos tipos de protocolos en este stack. Tenemos el protocolo base, por así decirlo, que es el que nosotros vamos a proporcionar, que es el que os da la fiabilidad. Aquí tenemos, si os fijáis, tenemos una serie de flags muy similares en algunos campos de TCP, pero no es un TCP. Esto no es TCP. Vemos aquí un flag de SIM, vemos un flag de ACK, un PSH, en fin. Son flags que podemos identificar en otro tipo de protocolos de transporte y es que esta capa nos va a proporcionar eso, el transporte. Tenemos un campo identificador. Esto va a identificar el protocolo que estamos encapsulando. Los protocolos, como ocurre en una arquitectura TCP y IP, se encapsulan siempre en la parte de datos. El protocolo superior queda encapsulado en la parte de datos del protocolo inferior. En este caso, la parte de datos encapsulará el protocolo de aplicación, por así decirlo, que es el que el desarrollador tendrá que implementar para meterlo aquí dentro y luego hacer uso del stack enviando el SMS. Bueno, si os fijáis, cosas importantes, la fiabilidad. ¿Es un protocolo final? Sí, tenemos asentimientos. Es decir, en la parte receptora de los SMS puede en cualquier momento indicarnos, ok, estoy recibiendo hasta este SMS. Esto es muy similar a lo que ocurre en un protocolo de TCP. Luego tenemos el campo cipher, cifrado, y es que nosotros proporcionamos mecanismos para poder cifrar el campo de datos. Entonces, en función del número que marcamos aquí, pues podemos enviar parte de datos en texto plano o podríamos enviarlo cifrado, por ejemplo, con AES o cifrado, incluso en clave pública, un cifrado asimétrico en el que se podría utilizar, se podría llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí es un campo que identifique el tipo de cifrado con el que se va a cifrar precisamente la parte de datos, que es la que encapsulamos, que es realmente la que tendrá valores para proteger. Luego hay un campo aquí, en este campo, lo que nosotros vamos a identificar es el número de conexión. Nosotros, como una aplicación que utiliza el stack, podría estar enviando o tener tres conexiones, por así decirlo, tres comunicaciones diferentes con diferentes destinatarios. Entonces, aquí en el key, es un número aleatorio que se genera por el SDK y ese número aleatorio lo que va a identificar es la comunicación. Por ejemplo, si me sale el 1111, pues significa que esa comunicación es la 1111. Si sale la 1112, pues lo mismo, pero que es la 112. ¿Qué ocurre? Que si esos SMS al final llevan al mismo sitio, la aplicación que recibe esos SMS tiene la posibilidad de identificar de qué comunicación estamos hablando. Es como una abstracción en el caso del proceso y el puerto en un ámbito TCP, si lo queremos ver así, para que se entienda mejor. Entonces, esto es una parte clave realmente, porque cuando recibamos los SMS tenemos que también validar, y esto lo hace también el SDK, validar a qué comunicación va dirigida. Porque podemos tener, a verdad, varias comunicaciones a través del canal del SMS. Tenemos también un campo SBGIN, lo único que va haciendo es incrementar el número de paquete. Esto es clave, el key con el SBGIN. El key marca la comunicación, el número de comunicación, y el SBGIN marca el orden del paquete que estamos enviando. Entonces, el SBGIN empezará en 1, y hay que diferenciar que la comunicación, el key 1, 1, 1, 1, que hablaba al principio, tendrá un paquete 1, el key 1, 1, 1, 2, tendrá un paquete 1, pero son diferentes. Poden ir al mismo diseñatario, pero a diferente comunicación en el siguiente proceso. Bueno, dicho esto, esto es un poco el formato de la trama, ¿vale? Del stack, y la parte donde el desarrollador entra a jugar un poco es la parte de datos, tiene que implementar el protocolo de aplicación. Nosotros hemos hecho algunos ejemplos, y se pueden encontrar también en el paper. Bueno, aquí se van aplicando un poco el formato de la trama, cómo funcionan los flags, qué es cada campo, se va aplicando un poco como he ido explicando yo. ¿Vale? Con un dibujo bastante chulo. Pero lo que nos interesa es, bueno, hicimos algunas pruebas también con LATS para poder editarlo o deseditarlo a través del SMS, y bueno, hay cosas interesantes que se irán viendo en el futuro. Pero, fijaos, aquí tenemos un ejemplo de protocolo de aplicación para un chat. Esto es lo que se encapsularía dentro del apartado datos del protocolo inferior, del que acabo de comentar. ¿Vale? Pues aquí se especifica una serie de campos, que son, al final, protocolos de aplicación, son protocolos mucho más cercanos al ser humano que un protocolo de transporte, por así decirlo. En el paper está todo bastante explicado. Tenemos aquí incluso el juego de la divina palabra, el típico ahorcado, ¿no? Que todos conocemos, y que luego Lucas va a comentaros. Y también quería enseñaros, el paper está bastante bien. Hacer un hincapié en lo último es, bueno, en el último apartado, Raspberry Pi con stack SMS. Es interesante para el mundo IoT. Entonces, nosotros también queremos mostrar que esto, pues, puede ser utilizable, ¿no? Que puede ser muy útil en este mundo del IoT, por lo que hemos estado trabajando y por lo que hemos estado viendo. Por lo cual, bueno, pues, hay muchísimas ideas que poco a poco, con tiempo, pues, desde Idea Loca podemos ir desarrollando. Bueno, y ahora sí, quería también enseñaros un poco, pues, cómo surge o cómo se va trabajando poco a poco el stack SMS. No se pensó, que no se pensó, pero no se pensó y luego ya se hizo el SDK como tenemos hoy en día. Pasamos por una serie de fases. Somos un equipo de pre-innovación que trabaja rápido y pasamos por una serie de fases. Y lo primero era verificar rápidamente que esto se podía hacer, ¿no? Nosotros podíamos generar un protocolo y luego ese protocolo pudiera encapsular otro protocolo superior con información, que pudiéramos protegerlo, que pudiéramos darle esa fiabilidad y que realmente lo pusiéramos en el canal del SMS y cuando llegara al otro extremo se pudiera decodificar, se pudiese descifrar lo que tuviera que descifrar y todo eso. Entonces, aquí, esto es un poco el laboratorio donde se empezó todo, aquí distribuido por carpetas. Y la primerísima versión, o sea, llamamos TCP en su vida. Ya digo que no es un TCP, simplemente tiene algunas cositas o ideas de TCP, pero no es un TCP. Y bueno, empezamos con una clase muy sencilla donde especificamos muy claramente lo que nosotros queríamos o lo que queríamos que necesitábamos. Entonces, si nos damos cuenta, para optimizar incluso el espacio, en un SMS tenemos el espacio muy limitado, ¿no? Estamos limitados, dependiendo del país, 140, 160 caracteres, dependiendo del país, ¿no? Entonces, los flags, por ejemplo, los poníamos en formato decimal, ¿no? Porque al final decíamos, bueno, si tenemos cuatro flags, tenemos el SIM, el ACK, el PSH, el fin, pues podemos ponerlo en binario y luego traducirlo a decimal y ahorraríamos un poco de espacio. Entonces, 1, 1, 1, 1 sería el 15, significaría que el SIM, que el ACK, que el PSH y que el fin está todo activo. El 0, 0, 0, 0 significa que nada está activo y así que vamos jugando un poco, pero tenemos que traducirlo a decimal después. También tiene particularidades este protocolo porque, por ejemplo, lo más capaces de mandar un SIM, que es en el mundo TCP, sería, quiero iniciar una conexión, pero mandábamos un SIM y podíamos tener el PSH activo diciendo, quiero iniciar una conexión, pero ya te estoy enviando datos. Lo que te estoy enviando ya son datos, ¿no? Bueno, se podía, pues todo esto está pensado también para optimizar, sobre todo, el envío de SMS, ¿no? No hacer un abuso de ello. Y, bueno, pues este es el, un poco el código, que, bueno, ya os digo, lo interesante es lo del SDK, que va a contar Lucas después, por lo cual tampoco entro mucho en detalle. Pero sí que estuvimos, bueno, si os fijáis aquí, con Twilio para enviar, hacer pruebas de envío de SMS, recepción de SMS y ver que lo que enviábamos y lo recibíamos, pues era factible. Incluso hicimos pruebas de envío y recepción de imágenes, de binarios, de cosas que, bueno, que no fuera algo común que les enviaba un texto. Y vimos que esto, pues todo funcionaba correctamente. O sea, podemos cambiarlo, podemos recibirlo, aunque cambiáramos de capas y cambiáramos de canal y todo, ¿no? Bueno, pues también teníamos un sistema aquí para hacer simulaciones de envío y un poco lo que acaba enviándose es algo similar. Ha ido derivando, ha ido optimizándose, pero es similar a esto. Si fijáis, estos son dos SMS que han salido de esta máquina y empezamos a ver campos. Aquí un 0, aquí un número muy grande, aquí un 10, aquí uno. Bueno, ¿esto qué es? Si nos fuéramos al paper de nuevo, veríamos aquí en la parte del formato de trama. Es cierto que no se corresponde ahora mismo a la versión final del paper con lo que teníamos en este momento, que era una prueba muy, muy, muy rápida de esto. Pero si nos fijamos, tenemos aquí un 0, que esto identifica el protocolo. Esto está reservado para que rápidamente cuando recibamos un SMS sepamos qué tipo de protocolo va por encima. Está encapsulado. Entonces ya leemos esto y sabemos ya qué tipo de protocolo está por encima. Tendríamos aquí el campo key. Aquí tendríamos el flag a la agrupación en decimal de los flags. Entonces, en este caso sale un 10, significa que es 1, 0, 1, 0. Si vemos el paper, sin, ACK, PSH, fin. Pues significa que hay un sin, estamos iniciando la comunicación, que hay un ACK, que hay un PSH, es decir, inicio con conexión y además te estoy enviando datos. Y el campo fin significa que, pues lógicamente que no está acabando aquí la comunicación, pero podría ser incluso sin, activo, PSH, activo, fin, activo. Es decir, inicio comunicación, te envío datos además y también quiero terminarla ya porque te he enviado todo lo que tengo que enviar. Luego, aquí tenemos el campo SEBGIN, que como es el primer paquete, por así decirlo, que se envía, pues tenemos, vale, 1. Aquí tenemos el campo 0. Esto es en el apartado Cypher. 0 es texto plan. O sea, está codificado en base 64 aparte de datos, pero eso va en plan. Si vives en 1, en 2, significa que está utilizando diferentes tipos de cifrado. Vale, pues puede usar un AES, puede usar una clave pública, lo que sea. Vale, y luego esta parte de aquí es el campo de datos. Esto es el protocolo superior encapsulado en el campo de datos, de datos, ¿vale? Y luego, fijaos, el segundo mensaje que se envía desde aquí, bueno, 0 se mantiene. El key es exactamente igual porque la comunicación no finalizó y no es otra comunicación. El campo de flags va de 3, significa que esto sería 0011, significa que te envío datos y ya quiero finalizar. Vale, si veremos otra vez el formato de la trama, 0011, eso son 3 en decimal, PSH, este menú de datos, pero además ya es el último dato que te voy a enviar porque acaba la comunicación. Y luego tenemos aquí el sbegin que pasa a ser 2. Entonces, esto marca el orden porque tenemos, gracias a aquí, identificada la comunicación y gracias al sbegin marcamos el orden del paquete. Porque puede ser que hubiera desorden que me pueda llegar antes de un SMS que otro. Podría pasar. No sería normal, pero podría ocurrir. Y luego, de nuevo el cipher, y aquí el campo de datos. Con algo de protocolo superior que luego habría que tratar. Por supuesto, nosotros lo que vamos a proporcionaros es todo el SDK para poder hacer esta forma transparente. Esto es lo que va ocurriendo por debajo. Y luego vosotros, pues, metáis vuestro protocolo, ¿vale? Tendréis ejemplos para probar vuestro protocolo dentro del campo de datos y jugar con ello. Así que ya te devuelvo la palabra, Fran. Yo creo que mejor es ir a la prueba con Lucas. Vale, bueno, pues, nada, muchas gracias. Y vamos a dejar que Lucas nos enseñe la demo que tiene lista. Bueno, como ha dicho Pablo, aquí tenemos a mi compañero Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Hola, Fran. ¿Qué tal? Si te puedes presentar, por favor, lo primero. Vale, perfecto. Bueno, yo, es la segunda vez que me presento aquí, pero ya ahora como miembro de Ideas Locas, estuve aquí una vez ya como ex alumno de la Universidad Europea, presentando mi proyecto de trabajo fin de grado y de fin de máster, perdona. Y nada, y cosas de la vida, pues, se ha acabado en este equipo. Genial, y vosotros súper contentos contigo. Gracias. Vale, pues, nada, si nos puedes mostrar el código, ya sabes que los autóns nos gusta meterlo en el código, así que cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, pues, aquí podemos ver la librería de SMS stack. Es la que tenemos colgada ya en el GitHub oficial de Eventpatch. Y, bueno, más o menos la estructura, seguimos lo siguiente. Tenemos la clase padre, que es SMS TCP. Y aquí implementa, pues, todas las funciones necesarias, que son, pues, enviar SMS, pedir los permisos del broadcast receiver para poder enviar SMS en un equipo de Android, hacer el encode de más 64, generar una random key para implementar también el cifrado AES y demás. Todo esto eran las clases Fijo, en las que tenemos, por ejemplo, el controlador, que está compuesto por el SMS receiver y el SMS sender, que al final son los encargados de enviar y recibir los SMS. Entonces, toda esta librería está creada de forma que una vez que tú la implementas en tu proyecto, con solo instancia en el controlador, tienes los métodos para poder realizar las operaciones básicas, que son elegir el tipo de cifrado, enviar los mensajes y enviar el final del mensaje. ¿Cómo podemos utilizar esta librería? Pues, bueno, la tenemos colgada en JUnit, que es el prepositorio oficial que implementa Android Studio, donde podemos mantenerla, podemos hacer actualizaciones y demás. Es tan sencillo como, teniendo aquí otro proyecto que implementa, vamos al pichero de Gravel para Android Studio y tenemos que poner única y exclusivamente implementation, en la parte de la URL, que en este caso es SMS TCP Library, SMS Stack y la versión que actualmente está la 0.1.2. Si, por ejemplo, se actualizas en la librería, el propio Gravel te informaría para actualizar. Y básicamente, para instanciarlo en tu aplicación, lo único que tienes que hacer es crear de un objeto SMS TCP Controller, te creas el Completion Handler y aquí te salen las funciones principales, que son recibir los mensajes finales, o sea, un handler para el mensaje final, para el mensaje recibido, el mensaje enviado y el mensaje final enviado. Aquí lo único que queremos es, al final, el mensaje final recibido, no queremos coger todos los paquetes divididos y aquí es donde vamos a hacer todo. Entonces, en este juego de línea de la palabra, vamos a tener un protocolo que hemos implementado nosotros, que básicamente sigue un formato que también dejaremos en GitHub para orientar, si queréis implementar vuestras opciones, en el que tenemos todas las cabeceras, los headers, tenemos todas las propiedades de esas cabeceras y luego tenemos la función de hacer el decode y el encode. Y ya está, con esto ya tendríamos una capa de SMS stack creada. Ahora solamente necesitaríamos, dentro de la aplicación, recibir y gestionarlo. Entonces, aquí yo única y exclusivamente utilizo la cabecera de tipo para las diferentes opciones, para saber si, por ejemplo, estamos intentando crear un nuevo juego, estamos recibiendo un mensaje nuevo, o sea, una palabra nueva o hay un game over con la opción de que si has ganado o has perdido. Dentro de las cabeceras, pues eso, tenemos una cabecera que es el guest, que es para saber la palabra, la cabecera win, para indicarte que si has ganado, el letter, que es la palabra que ha elegido, y el data, que es la palabra en ese momento, como está fijado. Al igual que tenemos un cliente, se puede jugar uno a uno o también tenemos un servidor donde vamos a gestionar un juego en el que le hemos puesto unas cuantas palabras a adivinar, ya lo acabamos de enseñar desde el principio. Y, bueno, pues tiene de cómo empezar el servicio, cuántas vidas vas a tener, qué hacer cuando añades una letra del alfabeto, qué pasa cuando has tenido una nueva palabra, si está dentro de la palabra que hay que adivinar o no, es una letra, y, bueno, si has ganado o si has perdido. Todo esto se va a gestionar con los paquetes SMS y entonces va a crear un nuevo juego. Y para ver el resultado final, pues vamos a crear un nuevo juego. Bueno, y aquí tenemos las aplicaciones en las que tenemos el juego de adivinar la palabra, tenemos nuestro personaje que es Eleven, entonces va a enviar un nuevo mensaje de nuevo juego. Lo va a recibir el servidor, ha creado un nuevo juego y tenemos una palabra que tenemos que adivinar. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a ponerle, por ejemplo, la Y. En el momento en el que le damos la Y, envía el mensaje con la palabra. El servidor va a ver si la palabra está dentro de la que corresponde y va a enviar una respuesta. Si no es una respuesta adecuada, va a perder una vida, que lo veremos en la forma de los aliens que van comiendo a nuestro protagonista. Vamos a probar una palabra que creemos que puede estar. Pues la A. A ver si probamos con la A, enviarle el mensaje. Cómo está en el servidor que lo hemos reflejado y ahora nos va a aparecer en nuestro cliente que la palabra está. Yo que sé que voy a hacer trampas y demás, me da que la palabra Slash, que es uno de los productos de Libra en Paz. Entonces, pues vamos a probar con una L, a ver si la tenemos dentro de la palabra. Efectivamente, la L está. Y bueno, pues para ver el resultado de que vamos a ganar, pues me gusta ganar, pues vamos a probar con un ejemplo de que has ganado. Ahora voy a añadir la T. Igual, va a seguir. Las vidas que tenemos son 5. Si se agotasen, tendríamos un Game Over. En caso contrario, ahora vamos a intentar ganar el juego. Voy a poner una C y voy a poner una H. Vamos viendo cómo las cabeceras están intercambiando entre los dos dispositivos que están mandando SMS. Y al final, pues la cabecera que tiene son, lo que hemos contado anteriormente, todos los Slash que permiten que el juego vaya apareciendo las palabras correspondientes. Vale, voy a solamente me queda la H. Bueno, voy a probar primero con otra palabra para ver exactamente que se resta una vida y nuestro personaje va apareciendo, las animaciones son muy, la caricatura es muy buena. Y bueno, pues vamos a ganar. Lo ves, hemos ganado. Si le damos al botón, podemos empezar a otro juego y la propia aplicación indicará al servidor que vamos a querer un nuevo juego. Las vidas se restaurarán y la palabra será diferente. Así que con esto podemos ver un ejemplo bastante sencillito de cómo implementaríamos la librería en una aplicación en realidad. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Y como siempre, ya sabéis, en la comunidad de Levenpad podéis poner cualquier duda o pregunta que tengáis sobre este CodeTool o cualquier otro. Así que, Lucas, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.